Voy a cantar un corrido como un nativo del pueblo San Francisco de los Reyes, vecino de muchos pueblos No quisiera recordar aquel dolor espantoso Que siendo jueves de abril, por cierto un día religioso Monesto Gustavo Luis, con ansias de asesinarlo Para acabar las rencillas de tiempos que habían pasado Luego que ellas se encontraron, camino hacia las carillas Volvieron a discutir, lo de las viejas rencillas Monesto que ya sabía, que de frente no podía Poco a poco le calmó, los nervios que Luis tenía Pero Luis le dio la espalda, sin saber lo que esperaba Monesto, sin compasión, la espalda le acribillaba Monesto, sin compasión, la espalda le acercera Monesto, sin compasión, la espalda le acercera